Oye, estoy rezando por ti vida Solo Dios sabe, cuánto te he buscado y no de ayer Busco en tu mirada, por si hay una mínima señal No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti Este amigo que ama, eres el sosiego que la vida me negó Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Me has quitado media vida, ese amor sin completar Como fecha sin un canto, como invierno sin llover Como barco en un desierto, como fruta sin comer Háblale Dios, dile que muero por ella Solo Dios sabe, cuánto me ha mordido este dolor De verte con otros, de ser confidente y nada más Con el pensamiento, muchas noches fuiste mi mujer Tu palabra siembra, mi fiebre amorosa Que no tiene donde ir Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Me has quitado media vida, ese amor sin completar Como fecha sin un blanco, como fecha sin un blanco Como invierno sin llover Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Me has quitado media vida, ese amor sin completar Como fecha sin un blanco, como fecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barco en un desierto, como fruta sin comer